Con la finalidad de fortalecer el sistema de información del programa de vacunación universal, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia puso en marcha en Tabasco este 19 de septiembre el módulo de vacunas en la plataforma Ambiente para la Administración y Manejo de Atenciones en Salud, por sus siglas AAMATES, el cual busca tener un registro nominal de los niños, adolescentes e incluso adultos que han sido vacunados en todo el país. Por ello, personal de enfermería encargado del programa de vacunación en el estado y el área de información del sector salud reciben capacitación del 20 al 26 de septiembre para manejar la plataforma digital AAMATES. La Secretaría de Salud, Silvia Guillermina Roldán Fernández, señaló que el registro nominal de dosis aplicadas de vacunación en el ambiente de administración y manejo de atención en salud, denominado AAMATES, es un espacio informativo desarrollado por la Secretaría de Salud Federal con el objetivo de capturar información de cada persona directamente en el punto en donde ésta se genere. La función es servir de herramienta informática para el registro de atenciones médicas desde la agenda de citas, consulta y hasta la emisión de la receta electrónica. En 1987 se inició el Plan Nacional de Vacunación con un despliegue impresionante que ha hecho que el programa de vacunación sea el programa más importante de la salud pública, no solamente en México, sino en el mundo, pero nosotros tuvimos un papel muy relevante en el Programa Nacional de Vacunación. Y uno de los puntos importantes del Programa Nacional de Vacunación fue justamente el registro, el registro nominal, el tener anotados a todos los niños con dirección, georreferenciados, en todo que nos permitió buscar al niño con nombre y apellido que le faltara alguna dosis. AAMATES tiene como propósito facilitar el intercambio de información entre las unidades de salud, asegurar la integración y registro de datos clínicos, mejorando la trazabilidad en la atención de la salud. El curso integra información para el registro nominal electrónico en el módulo de vacunas, procedimiento para la notificación de eventos supuestamente atribuibles a la vacuna o inmunización, el cual permite darle seguimiento a los pacientes. Por su parte, el Director Nacional de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Jorge Luis Díaz Ortega, agradeció a la Secretaría de Salud por su liderazgo técnico que siempre ha impreso en los programas de salud pública y en particular al de vacunación. Con imágenes de Antonio Guillén para Noticias TVT, Carmen Hernández.